¿La relación de los Estados Unidos con Colombia va a cambiar en la política antidrogas? Hablemos ahora de temas puntuales. Política antidrogas. Sí, hay cuatro temas donde pueden haber choques. Política antidrogas, Venezuela, comercio y esa relación especial militar. Pero hablemos de lo antidrogas. Porque en el gobierno de Estados Unidos hay cierto reconocimiento de que la política antidrogas no ha funcionado. La oferta de cocaína es mayor que nunca. Y los muertos de sobredosis son muy grandes. Hay más tolerancia para la legalización de la marihuana en muchos estados de los Estados Unidos. Están experimentando con otras maneras de abordar el tema. Dicho eso, todavía en el gobierno de Biden y en el Departamento de Estado de Biden favorecen mucho la erradicación como un componente central de su estrategia. Y aunque no han empujado fuertemente, han seguido muy abiertos a reanudar la fumigación aérea con glifosato. Claro que no va a haber fumigación en el gobierno de Petro y tampoco habrá tanta énfasis en la erradicación forzosa de la coca. Van a buscar incrementar presencia del Estado en los lugares poco gobernados donde se siembra la coca. En el gobierno de Biden van a estar de acuerdo en tratar de incrementar la presencia estatal y construir carreteras y dar más títulos para predios y todas esas cosas. Pero a pesar de eso, va a haber muchos desacuerdos sobre, digamos, la cifra objetivo de cuántas hectáreas se deben erradicar. También pueden haber desacuerdos en el tema de las extradiciones. Si en el gobierno de Petro se captura a una figura, un nuevo otoñel, digamos, a alguien que ha enviado toneladas de cocaína a Estados Unidos, pero también es miembro de un grupo armado y tiene muchas víctimas que debe reparar y a quienes le debe contar la verdad de lo que pasó, es posible que en el gobierno de Petro no lo extraditarían tan rápidamente como extraditaron a Daru Utsuka. Y si pasa eso, pueden haber roces con Estados Unidos. Entonces, sí, es un tema donde pueden haber algunos desacuerdos fuertes. Bueno, doctor Isaacson, usted me nombraba cuatro ítems, pero no creo que no escuché la relación de los hidrocarburos, los combustibles fósiles. Allí va a haber también enfrentamientos y Petro impide que lleguen multinacionales americanas a Colombia para explorar petróleo. Bueno, yo pongo eso bajo comercio e inversión. Si Petro busca renegociar partes del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, para proteger varios productos de comestibles en Colombia, pueden haber problemas porque eso no se contempla en el Tratado de Libre Comercio de 2011. En el tema de hidrocarburos también pueden haber roces. Si se ponen límites sobre la exploración petrolera, el fracking y, no sé, otros proyectos extractivos como carbón, pueden haber muchas quejas del sector empresarial en Estados Unidos. Pues en el Partido Demócrata que sigue en el poder, eso no creará enormes problemas porque Joe Biden está en sus propias peleas domésticas tratando de buscar limitar nuestra dependencia en los combustibles fósiles, ¿no? Como decimos en inglés. Pero si llega un presidente republicano, pueden haber más problemas sobre ese tema. Va a ser bastante grave y va a reflejar las mismas peleas internas que estamos viendo dentro de Estados Unidos sobre cómo debe ser la política energética. Yo he visto últimamente en entrevistas al presidente elegido Petro diciendo que quiere, aunque quiere reducir la dependencia en el petróleo y todo eso, que está pensando en eso para finales de su periodo y no va a tomar acciones al inicio. Y así, mientras los precios del petróleo siguen tan altos, creo que nada va a cambiar en por lo menos el primer año, dos años. Gracias. Gracias.